Hey que tal chicos tengo un nuevo video sobre una mansión bueno chicos esta mansión la hicimos felix fecraft y adolf tec y lioto gamer y ahí les dejaré los canales bueno chicos vamos por ella a la mansión vamos vamos bueno aquí es la entrada perdonen chicos porque tengo mucho lag bueno vamos vamos perdonen chicos bueno aquí es donde tengo todos mis vacas y todos los animales y una granja automática acá pues acá arriba son lo que tengo la mesa de encantamientos la mesa para hacer las posiciones aquí es lo que son los cuartos en esa y los cofres bueno vamos a seguir perdón chicos porque es que por ese pequeño corte porque la grabadora dejo bueno es lo que está grabando la pantalla dejo de grabar y pues aquí bueno aquí ten chicos tenemos un faro lo que está muy chido por dentro puedes ver lo que es toda la mansión bueno seguimos con el vídeo bueno chicos esto sería todo hasta la próxima traeré nuevos vídeos y como se dice micro core ciudades si haces el review deja créditos porque si no pues no sería bueno que dejar no dejaras créditos y quiero mandar unos saludos para un primo un amigo que me que le pedí que se me ayudaba con la review pues le dio pena saludos a samuel muñez cruz y pues ni modo hacer a la próxima cuando cuando me quieras ayudar hasta la próxima chicos hasta la próxima bye bye ¡Wow, wow, wow!